Por fin, ya podemos jugar una partida decente, las últimas dos veces que traté de entrar Una partida de Horda, nos votó, siguen los problemas y no sé cuándo se les va a ocurrir componer, arreglar este pedo del multijugador Pero bueno, vamos a enfocarnos en la Horda a ver qué tal nos va, que podemos ver algo de nuevo Empezamos con Kate, ya tenemos activada nuestra habilidad Bien Este mapa me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos que avance de oleada Botones necesito para comenzar uno Ok, ya Tienen que ser los dos botones en el mismo tiempo para empezar la oleada de golpe antes de estar esperando el conteo inicial Ya está Son zanguicuelas Bien Vamos a ejecutarlo Listo Primera oleada Fácil, sencillo y pues Bueno No puedo decir nada más, que no hemos experimentado a totalmente la Dificultad que estamos en principiante Hora de fortificar nuestra posición Aquí no entiendo cómo comprar ventajas Salud Velocidad de movimiento Aquí todos podemos agarrar energía, me pregunto yo O nada más en el explorador O alguien que está enfocado en ese Agarrar energía Me decido de aquí a botín Este es el combustible que se mueve el fabricante Y con él puedes comprar ventajas para mejorar tus habilidades Ah, puta madre Tenemos compañía Ay, para atrás Carajo Sí, creo que todos podemos agarrar energía No hay pedo Cerrar, depositar No Qué la mierda, cabrón ¿Cuántos quedan? ¿Uno? Ya está Pues sencillo O sea, hasta ahora no hemos tenido un mayor reto Entonces vamos a ver cómo La oleada a 10 va a ver el primer jefe Para poder enfrentarnos a él A ver, a ver Ahí la dificultad Qué tal está el modo principiante Pero cuáles putas defensas, cabrón Aquí yo no puedo crear nada De De barreras Solo es el ingeniero el que puede crear barreras Porque yo no sé cuál es el pinche ingeniero A ver Es que aquí nadie No hay como Alguien que arregle o ponga Este ¿Cómo se llama? Este Barreras o algo así Esto es una sanguicuela Listo Ok, creo que ya Ay, güey Van a ir aumentando ya poco a poco más las Los enemigos Los enemigos A ver No, si es cierto No nos ve este cabrón Hijo de la chingada Se ve que iba a patear Va a salir la ejecución Ya está Llevamos cinco minutos de horda Y ahí la vamos llevando No hay ningún problema De que nos bote el juego A ver Regeneración de salud Salud al mil Velocidad, movimiento Dos por ciento Dos por ciento de escopeta De daño No entiendo del todo No sé cómo Podemos construir Barreras No sé quién es el que puede construir barreras ¿Dónde está el fabricante? Ya la dejaron hasta allá Los famosos rechazados Un boomer Ya está Ya está Ya está Cada uno Por el momento No nos está costando nada No quiero que me cueste Pero pues mínimo Hubiera un poquito más De acción Más este De dificultad Vamos Me quedo con mi escopeta Es que no No entiendo Cómo crear Las maletas Es que ya está creando Una barrera No creo que Solo él sea El ingeniero A ver A ver Vamos a depositar Mil No me permite Comprar nada Estoy muy extraño No sé cómo desbloquear Una puta Una puta Se encujela Me 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 noqueó Están Ya está Ya está Están pueden Bien Bien Difícil ¡Un rechazado! ¡Oh, next! ¡Ron! ¡Yeah, sorry! ¡Dead stop! ¡That's gonna hurt! ¡Five left! ¡They're gonna rusher! ¡Cuidado con ese dron! ¡One last! ¡Not bad! ¡No sé cómo crear lo que son las barreras, las trampas o las torretas! ¡No sé qué tengo que hacer o nada más uno es el que es posible de hacer todo este pedo de las fortificaciones porque a mí no me aparece! Eso no me parece depositar Vamos a poner una mejora a nuestro personaje ¡Activé la invencibilidad! ¡Estoy de regreso! ¡Apárate imbécil! ¡Hasta luego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Renchazado destruido! ¡Verga no! ¡Me agarró! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Oh, mierda! ¡Me estoy presionando B! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Me agarró este brother! ¡La primera vez que me agarró de esos pendejos Sires! ¡No manches! ¡Nos dos no eran ni tan poderosos! ¡No es como es posible que hicieran tan... ...tan fuertes estos pinches Sires! ¡Falta uno! ¡No, se la robó! ¡Manchado! ¡No! ¡No es como lo que necesito! ¡No! 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 Ese Bowser si va haciendo muchas kills A ver si podemos mejorar nuestra ventaja Aumentar el daño de escopetas, ¿no? Listo ¿Aquí hay una torreta? A ver ¡Oh! ¡Cañón querugénico! Bien Este cañón Este cañón está muy chingón Ya había enemigos Y vale, puto Vamos a ver si puedo hacer la ejecución de este criogénico Hijo de su madre, viene el grandote ¡Otra vez! No mames ¡No mames, cabrón! ¡No se falle! ¡Viene a alguien! ¡Puta madre! No nos puedo hacer B No puedo golpearlo con otra No, gracias cabrón Por segunda vez me ha salvado la vida ¡Uy! A ver Ejecución ¡Oh, qué buena, papá! ¡Qué bonita ejecución! Ni siquiera hemos llegado a la oleada de 10 No sé cuántos oleados son Creo que son 50 Vamos a ver No nos dice el máximo de oleadas que vamos a hacer Habilidades Dificultad Creo que sí Creo que van a ser los 50 A ver, comprar ventajas ¡Mmm! ¡Siguimos con nuestro cañón criogénico! Aquí lo que no me convenció es el... El Walrus todavía ¡Uy! Tiene una nueva... ¡Ay, güey! Tiene una nueva, este... Fusil ¡Noooo! Dale Que había otro güey, ¿no? ¡Ah! ¡Qué chulo se ve ese sustitutivo! Vamos a probar la... La... Esta nueva arma A ver La garra ¡Oh! ¡Oh! No mames, cabrón Vamos a hacer la ejecución ¡Ah! ¡La madre! Está muy potente ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, una vez más Un patadazo cabrón Un patadazo cabrón Granada de qué, de humo MVP, mejor rendimiento Vaya, nuestro primer MVP En las... Ocho oleadas que llevamos Y ya se nos fue uno Un patadazo cabrón Bueno, ni modos Tenemos arco explosivo Ok, hay granadas De... Estellos Más municiones de la garra Más municiones de la garra Si se quedan aquí las armas No desaparecen, que chido Vamos a ocupar esta Por mientras Son unas putas balas Ah, que no le dije ¿Neta? ¡Uf! ¡Uf! ¿A dónde vas? Pensé que querías un poco de esto Ya pasó tu fecha de vencimiento Está invisible este cabrón No sabe que tampoco Estos güeyes tenían habilidades Venga, que estar güey escondido, cabrón Oh, tiene granadas de humo Bueno, algo nuevo que acabo de observar Es que las armas que se quedan en la oleada anterior No desaparecen en la próxima oleada Eso está bien Te da la oportunidad de probar con todas las armas O cuando no tengas municiones Pues agarrar de las que ya quedaron en la oleada anterior Pues ocuparlas Miren, hay mucha arma tirada Eso está bien Es que si dejo mi escopeta A ver Oleada de jefe Bueno, aquí vamos a oficiar la mucha Vamos a permanecer juntos Brother, no quiero Que me agarran aquí con estos cabrones ¿Qué es? Mierda Es transporte, güey Vamos a ver Cabrón Vean, que se acabaron las municiones Eso es para mí Quítate, güey Putas mujeres de mierda, cabrón Qué mierda ¿Quién hizo esas fortificaciones? No mames Yo no puedo hacer eso Hablan de señora la ministra de Jen No mames Se lo chingaron Puto de morir Está mal Si le bajó un chingo O sea No tiene recarga O sea A ver Así podemos recoger los coptags Vamos a revivirte, bro ¿Qué? No vienes que ya te fuiste A ver Mira Ya respondió No, esta arma está bien potente La mierda, cabrón Headshot Buena MVP nuevamente Nuestra primera Oleada de jefe ¿Qué?